Y ahora se me está viniendo a la cabeza, Carvajal ha sido excluido del once ideal de la Euro Ya, yo me lo alucino ¿A quién ha puesto de la Euro? A Kayleigh Walker Vale, joder, madre mía de mi alma O sea, quiero decir, no, Kayleigh Walker, que es muy bueno, pero hombre, si perdió la final, entiendo que Carvajal está mejor, estaba mucho mejor, Copón Y Carvajal ha metido un gol, que ha intervenido en un gol, es el primer gol del otro día de España, rapidísimamente a mí llamar a Nico Si es que esto, por dar, por dar, por repartir premios, es que esto es impar ¿Sabes lo que se me ha venido a la cabeza, Tomás? Digo, a ver si ha hecho Pedro Sánchez una llamada y ha dicho, a este no me lo metáis en el once ideal O sea, si es que son tontadas, yo no quiero ver ni el once, no quiero ver que... Sí, sí, bueno, han puesto jugadores de España, pero Carvajal no está, eso ya te lo digo yo Oye, Tomás, vamos a saltar ya, perdona, sí, dime, dime, termina Para no meter a todos los del equipo que gana, pues hacen un poco de renta, ya sabes cómo es esto Para no poner siete, ocho de España, pues ponen cinco o cuatro, ya sabes cómo es Ya, para compensar un poco Oye, Tomás, vamos a empezar ya con la actualidad del Real Madrid, que ayer arrancó el equipo, amén de la presentación de Mbappé Lo hizo con ocho jugadores, de los cuales hasta la mitad parece que podrían no seguir Por ejemplo, Lunin, Ceballos, no sé qué jugador más por ahí, que estuvieron... San García San García, Vallejo, etcétera ¿Cómo está ahora mismo o cuáles fueron las primeras sensaciones de ese primer entrenamiento del Real Madrid? ¿Sensaciones de Ancelotti? ¿Qué ideas tienen con algunos jugadores? ¿Quiénes son descartes puros y totales? ¿Quiénes pueden tener una oportunidad? Coméntame un poco, sobre todo vamos a empezar por los descartes fijos Sí, fíjate, primero, descartes fijos ¿Sabes qué el Florentino Pérez dice? Ayer Ancelotti, se lo ha dicho a los jugadores, le ha dicho a Vallejo Yo no cuento contigo, le ha dicho a Ceballos Sabes que vas a jugar muy pocos Fran García, si viene Davis, vas a jugar menos No digo que se diga que se vaya Pero el Madrid, ¿sabes? No es como otras épocas, no voy a decir presidentes Porque están fallecidos Pero Florentino Pérez no te pone la pistola en el cuello Tú eres jugador de Madrid, has visto Perdóname qué digo, estos jugadores son todos rinders O sea, digo, corren, luchan y trabajan Y dan lo que pueden ¿Has vivido aquí en el Madrid? Están vergonzosos, si vas bien nombres Con Coentrao y sobre todo Con Bale y con Hazard Y otros jugadores pagos Que se han estado en el Madrid Y Isco, perdóname Que han estado en el Madrid sin hacer nada hasta el final En Madrid y en Sanchai han cobrado hasta la última peseta Sí, cierto Es vergonzoso Todos estos que estamos diciendo son jugadores muy válidos Un nuevo jugador más Lo único, fíjate Que ha sido clave en la Champions Fran García, un motor que ha jugado muchísimo Pero tiene en Mendy El caballo se ha querido y nunca ha dejado de trabajar O sea, estamos diciendo Y Vallejo vuelve Y no tiene el nivel de Madrid Pero es un chaval que quiere Ha estado lesionado y siempre se lesiona Tiene lesiones crónicas musculares Y ya está Pero estamos buscando gente que es Trabajadora y que lucha Sí, de hecho Él ha cortado sus vacaciones Y ya estaba en Valdebebas Fue el primero O de los primeros Es que ese es el tema que te dice Habéis dicho lo que he dicho antes De la que quiero 22 Quizá con el tercer parcero Que será del Castillo 23 jugadores para la temporada Y que van a luchar todos Por jugar Lunin Que a lo mejor no sigue O sea Y ha jugado con Ucrania Digo yo vengo porque me quiero ganar el puesto Quiero seguir O sea, todavía no sabe si me voy a quedar o no Ceballos Ya Frank García ya estaba aquí En primera lista Porque quiero demostrar que quiero seguir Al míster Que quiero seguir ¿Ha visto? Todos han venido Vallejo Que sabe que no sé Quiero venir aquí en primero Porque quiero quedarme Todos han venido porque dice Adelantan las vacaciones Claro Y todos los famosos Que tú sabes Como Cavavinga Chomení Megapé Quiere mejor Y si esto viene Y Ente también Que viene Claro Todos adelantan porque Esto va a ser una lucha No al final Estamos diciendo Tú sabes muy bien Que habrá un 11 Si eso no es El asunto es que te quedes en los 22 Porque tú sabes que Si van a rotar muchísimo Ahora que hay 70 partidos Que vas a jugar hasta el 15 de julio Van a jugar todos Muchísimo Muchísimo Claro Lo que quieren estar es Que el míster conté contigo Para estar entre los 22 Porque vas a jugar Y mucho El que se quede va a jugar Va a jugar bastante Porque son 70 partidos No 56 Sí que distribuirá minutos Y todo este tipo de cosas Y tendrá que dosificar Y todo eso Y tú sabes que Precisamente Si sabemos que este fútbol De hoy en día Que hay médicos Que están diciendo Y doctores Que están enterando demasiado Para estar a tope Y se rompen nunca Cada vez más Fíjate Si se van a romper este año Los jugadores Con 70 partidos Va a ser espectacular O sea que En un principio Vallejo Bueno El único Está ahí un poco en la duda Pero seguro Vallejo Y hasta A esta edad Con 29 años No vas a perdonar dinero Ya Ya no perdono dinero Entonces ¿Quién le paga a Ceballos 4 millones y medio? Netos Netos Hablo de netos Netos Claro Es lógico Quien quiere ganar dinero Que no ha ganado tanto En su carrera ¿Quién te paga 4 millones y medio? No y sobre todo Quien te paga el traspaso Porque por un jugador Habría que sacar Por lo menos 10 millones Y yo no sé si Ceballos Podría venir con una oferta De alguien Que le pusiera 10 millones Entiendo No te digo una cosa Que el Madrid Pero el Madrid Ya es no regalado El Madrid Le han ofrecido 15 El año pasado por Ceballos Y ha dicho que no Al Betis Que era su equipo Le dijo 16 millones y medio Lo mismo que yo te pagué a ti Y si eso toque el Ceballos Yo creo que le van a pedir Un mínimo de 20 El Madrid no va a regalar jugadores Es que el Madrid Eso ya de regalar No, no, no Hay que tener en cuenta Que la Florentina Tiene 7 españoles Pues Ceballos se queda Como 22 o 23 Les importa un pito Claro, eso le da igual Porque en definitiva Para eso le renovó Florentino El año pasado Precisamente para que Si tuviera que venderlo Que lo vendiera por un buen precio No lo regalara Claro, María Ya Florentina Te dará cuenta que no lo regalara Florentino acabó con eso Acuérdate Y María Ferguson 28 de agosto Quedan 4 días Para acabar el mercado 75 millones Manchester United Los puso Clean, clean cajas Y wine 50 ¿Te acuerdas? Ozil 50 50 que estamos hablando De 2015 O sea, no estamos hablando de ahora Estamos hablando Antes de que el PSG Pagara los 222 millones Por Neymar Que rompió el mercado Estamos hablando de un general Sí, sí Que el Real Madrid No, el Real Madrid En ese sentido Creo que se ha protegido Siempre muy bien Y yo creo que lo va a seguir haciendo Luego vamos a Vamos a hablar de algunos Que están un poco Entre Pinto y Valdemoro ¿Vale? Entre que sí y que no Por ejemplo Lunin O por ejemplo Mendy O por ejemplo No sé Vamos a decir Rodrigo No lo sé Tú me dices Tomás Lunin Dice Le ofrecen 5 millones y medio 5 años Hasta 2029 Sí Él dice que quiere quedar Si me prometéis Que no voy a jugar 15 partidos Que por lo menos juegue 25 de los 70 ¿Sabes? Que juegue un año pasado Ha jugado O sea Se no Courtois Bastante Que juegue Si no tanto Casi O sea Que no le reliquen A la Copa Y a dos partidos de Champions Y a cuatro de Liga Y se acabó O sea que Lunin quiere realmente jugar Quiere ser importante Claro No Dice Sé que el titular es Courtois Pero De los 70 partidos Que no juegue él 50 Yo juegue 20 Ese es el tema Si me da 230 partidos Si yo juego 27 Y él juega 53 Lo que sea La cuenta que es al 43 Ya está Eso vale Lo que no quiere pasar Es el ostracismo Si juegas otra vez 15 Te quedas en el ostracismo La gente te olvida de ti Él no lo quiere él Y eso además afectaría De paso De rebote a Kepa también Que tendría que pensar El Madrid Que hace con él finalmente Claro Que le queda un año El Madrid dice ¿Me das este día hoy Y ganas 16 millones? O te has puesto Lo si quieres A ver quién te paga Ese último año de contrato ¿Eh? A Kepa ¿Quién va a pagar 30 millones Por Kepa El último año de contrato? Lo puede hacer alguien Por una locura Pero ¿Para qué vas a pagar 30 millones por Kepa Cuando le quede un año? Eso es una locura Ahí te pago la cesión Incluso Marista Estaría dispuesta a pagar Incluso Te meto 5 millones de trapas No pero aquí El jugador Tomás Creo que se quiere rebajar Se rebaja el sueldo Si hace falta Por lo visto Sí Lo he oído Sí Sí Se rebaja eso Claro Porque lo que quiere ahora Es firmar un contrato Por 4 o 5 años Bueno Claro Buscarse el futuro Y dice No voy a pedir los mismos millones Que me han pagado Cuando vine al Chelsea Y ya está Dice Voy a pedir Pues Rennes Que ganan 7 millones 7 millones Hablo de netos Pues bajo 7 Si bajo 6 6 Que me den 5 años Entonces Ahora Si el Madrid Pide la cesión No quiere venir al Madrid Claro Porque lo que quiere Es venir al Madrid Si se va al Unin Y Que le firmen un contrato Por ejemplo Si lo hace regularmente bien Por 2 años más ¿Me entienden? Ya se queda de Madrid Cuidado Sí Eso Supongo que tendrá que ir Viéndolo poco a poco El tema de la portería Está así Tomás Mendy Por favor ¿Qué puede pasar Finalmente con Mendy? Mendy Primero Le han ofrecido Antes de que viniera Vamos a Inís Davis Te ofrecimos Te has ganado Como tú dices La renovación Tiene contrato Por un año más Hasta 2025 Le ofrecieron 2 más Y le ofrecieron una ficha De 6 millones y medio Y él dijo que se merecía 8 Entonces Es lo que quieren ¿Ha pedido Nero? ¿Por qué? Porque ya lo pidió antes Quiero que me merezco mucho más Ahora siempre hablamos De cifras netas El Madrid subió A 6 millones y medio 7 Y él pedía 8 Y con pluses 8 y medio ¿Qué pasa? Él también está haciéndolo muy bien Con su representante Que son muy listos Y muy inteligentes Estoy presionando Porque si no me renováis Me voy libre el año que viene Y me dan Una prima de fichaje De 10 millones o cualquier sitio Claro Es una presión Que también tiene el Madrid Viene David Muy bien Yo me quedo Ahora Tiene ofertas de la Premier Si llega Viene David Si se sabe ya que viene Dice ¿Tienes ofertas? Yo qué sé Si él quiere ir a Liverpool A Manchester City Lo entiendo Si él no busca dinero En sí Y si al Manchester City De Chelsea Que no están bien Pues se va por dinero Pero sería un rebaja En su carrera Dice ¿Tiene ofertas? ¿La acepta? O lo que hemos dicho O me quedo aquí A competir En el buen sentido Con Davis Que además Davis puede jugar De centrocampista izquierdo De extremo Que hay 70 partidos Y podemos jugar Muchos de los dos A lo mejor Este año Prueba cómo va la cosa Porque ¿Qué pasa? Él tiene el apoyo De Ancelotti Que le considera Y es verdad El mejor Lateral izquierdo defensivo Del mundo El mejor Dicho eso Y Davis es el mejor Lateral izquierdo ofensivo Del mundo Son complementarios Se puede quedar Este año Que en vez de jugar 49 partidos Le va a jugar 36 Por decirte algo Y O 37 Que sigo Segundos tiempos O juega más Y tiene el que viene Si no me renuevan A lo largo del año Me voy libre A donde quiera O renuevo con el Madrid O veo en este sitio Pero libre Amigo Amigo Si no me renuevan Que se vea Que se vea